Me ha volvido hasta donde pude, te vendré llorando a mares, donde no perdieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que mi propio corazón se iba a venir. Por eso fue, que me diste tan tranquila, caminar serenamente, bajo el cielo más que azul. Después llamé, me ha volvido hasta donde pude, te vendré llorando a mares, donde no perdieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que mi propio corazón se iba a venir. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que te vayas, que te vayas, que te vayas, que te vayas.